Bien Acércate, acércate lo más que tienes Acércate Es espantoso Pobrecito, pero no es la forma Pobrecito, pero no es la forma Yo tengo hijos también No es la forma A ver, llamá al can de última No se hace cargando No se hace cargando Por eso hoy no se puede bajar con el maíz Lo quise sacar, señora, de buenas maneras Le quise agarrar el collar, a mí me quiso morder Y a uno de los guardabidas también lo mordió No, no, yo creo que digo Que hay carteles por todos lados No hay que bajar con el maíz Es que este no tiene dueño Solo por eso está perdido Está desorientado Las personas no las conocen Lamentablemente es así